hola a todos cómo les va bienvenidos a mi canal yo soy Lola hoy en este vídeo vamos a hablar de los barbijos barbijos o mascarillas o cubrebocas como le dicen depende del lugar donde donde vivan les dicen diferente acá les dicen mascarillas desde el sábado 26 en galicia no hace falta usar mascarillas en la calle o sea si vamos solos o si vamos con alguna persona conviviente podemos no llevarla en caso de que tengamos este alguna persona a menos de metro y medio de distancia entonces tenemos que usarla y en las aglomeraciones de gente también debemos usarla pero mientras vayamos solos o con convivientes no hace falta ponerte la mascarilla eso pasa desde el sábado hoy es martes y la verdad es que no sé de 10 personas 8 llevan mascarilla siguen llevando mascarilla o sea el 20 por ciento solamente no usa mascarilla en la calle después todo el mundo sigue usando la mascarilla y el tema es el siguiente porque este si ahora si nos costó tanto adaptarnos no si tanto insistimos en que no queríamos usarla porque la verdad es que al principio nos rehusamos un poco son las mascarillas porque ahora que realmente podríamos no llevarlas podríamos quitarnos la mascarilla realmente la seguimos usando el 80 por ciento de la gente en la calle sigue usando mascarilla como se los dije recién y no hace falta ahora mi pregunta es si nos quedó miedo si tenemos miedo a a contagiarnos igual o queremos esperar a que la gente esté totalmente vacunada para poder sacarnos del todo la mascarilla o a la vez este puede ser que nos hayamos acostumbrado a ella y que ya sea una costumbre ponerse la mascarilla y salir a la calle la verdad es que es súper incómodo acá está empezando el verano ya empezó el verano hace calorcito y andar sin mascarilla en la calle es hermoso la verdad se puede respirar absolutamente bien nos quejamos mucho porque nos no se podía usar anteojos porque empañaban los cristales nos quejamos porque no podíamos respirar o porque nos agitamos y ahora que realmente podemos no usarla la seguimos usando así que bueno es un debate que les dejo para que a ver qué piensan ustedes o qué harían ustedes si no viven acá qué harían si en el lugar donde viven este les dijeran bueno desde hoy en adelante no se usa más mascarilla es este la verdad es hasta gracioso en parte porque uno dice bueno vamos siempre al revés de todo cuando nos dicen que no lo hagamos lo queremos hacer y cuando al fin nos dicen no usen más mascarilla la seguimos usando pero bueno cada uno tendrá su manera de pensar y es respetable les voy a dejar un link acá arriba de un vídeo de uno de mis vídeos del año pasado año y medio de cuando empecé a hacer las mascarillas cuando empezaron a decir que se usaban mascarillas yo hice este un vídeo donde se usaban mostraba cómo hacer mascarillas caseras mascarillas de tela porque en argentina eran muy caras las mascarillas y la verdad que no sabíamos que se venían y decían al principio que se podían usar mascarillas caseras mascarillas de tela hecha en casa entonces si quieren bueno reírse un rato yo hoy lo veo y la verdad es hasta gracioso lo que muestro pero si quieren reírse un rato les dejo el link acá arriba para que puedan ver ese vídeo y bueno nada pongan sus comentarios díganme qué les parece díganme qué harían ustedes o qué hacen ustedes si viven en galicia si la usan si no la usan y por qué la siguen usando si podrían dejar de usarla les mando un beso gigante un abrazo y nos vemos muy prontito suscríbanse a mi canal chao